Buen día, gracias por presentarse el tapado del proceso para la integración de los consejos digitales electorales del Instituto de Estudio Electoral de Baja California, en el proceso local de 2018-2019. Para comenzar, necesitaré a mis nombres del Instituto de Estudio Electoral que se hará cargo de las condiciones y una decisión de la pasión de entrevista por dos pero la misma, es cuando se acerca de su persona para valorar su identidad, dignidad, gana, una serie de preguntas, con sus experiencias y profesionales pasadas. Es importante que a los estudiantes, proporciona información suficiente para que tenga la persona a su pueblo. Por favor, se hagan el principio comunitario en el sistema, que es lo que es la primera indigencia, en el caso de que se refiere a Madrid, solo sube a la organización universitaria. Si no es una organización, no es una organización, no es una organización. ¿Por qué aspira a usted formar Juan López de Estudio Electoral? Bueno, primero porque vivo actual en mi departamento, soy abogado y postulante en el área de Cifre y Família. Quiero ser, para volver a vivir una experiencia, ya he sido consejera en Madrid en el 2010. En 2010 me tocó participar en el Distrito 8, como concentrano en mayo. ¿En el 2018 local? En el 2018 local. Si local. Ok. ¿En el 2010? En el 2018. En el 2018. Hay 24. En el 2018. ¿Y qué pasa en esto, pues? ¿Cuál es su aporte a la organización? Pues lo vuelvo a mencionar, participar con mi experiencia pasada, aportar conocimiento de cómo llevar el proceso. Como consejeros yo creo que lo más importante es trabajar en conjunto, presidente, consejeros y todo conforme a los movimientos que marcan el Código No es una experiencia como el tema de la que se veía en frente, se ha enfrentado a una persona por parte de los terceros terceros personas para tener una decisión que el Señor Dios tiene o solicitan o que cambien a usted Bueno, yo creo que en lo que yo hago como oposición en un caso concreto de un divorcio, tiene que a veces le decir quiero esto, quiero esta pensión, quiero que no vaya el niño normal, situaciones familiares entonces a veces uno lo que quiere el cliente, se acerca o no, para no asesorarlos y darles el mejor respaldo jurídico y yo le digo no, no es lo que usted quiere el niño, ocupan horas ocupan a una pensión, ocupan y me dicen no, es que entonces cambien de abogado, al otro día viene y dice no, continúe con lo que usted me está diciendo, tome las decisiones que sea en beneficio mío y si usted tiene razón, para eso es un asesor, no es cierto, como un asesor entonces ahí uno toma decisiones a no importa de hacerse así es ¿Verdad, alguna experiencia profesional en la que hayan participado para que un colegiado tenga una solución a algún problema? Colegiado Colegiado, pues creo que como vamos a decir siempre, siempre trabajamos de manera para empezar a definir el cliente, es cliente abogado, ya somos dos una vez presentado una pregunta, ya somos cuatro, contraparte abogado y para dar una solución a un convenio familiar, tenemos que tratar a las cuatro personas sobre este convenio llega una yunta persona que es un juez, decide si estaría o no está mal o si la llegamos ¿Cuál es su opinión sobre la institución electoral? ¿Cuál es su opinión sobre la institución electoral? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los cinco partes? Pues yo lo veo como un organismo público local el cual tiene la oportunidad de participar en él y creo que sí es un organismo transparente que lleva a cabo un proceso conforme el cliente es como en todo proceso creo que hay a veces ventajas y ventajas por los tiempos que así es que todo llega para ayer no está en el momento pero saque el trabajo totalmente ¿Y debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? Yo ahí quiero vendrían como debilidades a lo mejor que no son permanentes bueno, es un consejo que es de un receso y que una vez siempre terminara la elección y ya para volver al otro proceso vuelve a contratar oportunidades oportunidades personales o otras del instituto ¿Qué oportunidades? ¿Qué oportunidades? ¿Pudiera ser? Pues eso lo escuchan, ¿no? En cuanto da la oportunidad principalmente a la ciudadanía de poder participar dentro del instituto ¿Cómo? Eh, simplemente por eh en esta convocatoria eh es de manera pública y es activo en cualquier ciudad no te pide que tengas determinadas la segunda pregunta desde la consulta perspectiva ¿cuál sería ese funcionamiento? ¿el sectoral? Eh, pues es el organismo su funcionamiento es que se lleve a cabo el proceso conforme a los lineamientos que es el proceso electoral eh, es este, participando en este caso en concreto del 2018 y del 2018 que todo, tanto organización como capacitación como todo lo que conlleva en el proceso sea conformada a los lineamientos que maten la materia electoral que lo hagan de manera imparcial o sea, es un instituto transparente imparcial sin beneficios ¿tiene algún tipo de patrisa? ¿migual? ¿quién es? ¿cómo garantiza? ¿cómo garantiza? ¿alma chanel? ¿alma chanel? ¿sigue? ¿alma chanel? ¿cómo garantiza? ¿alma chanel? ¿que usted está imparcial en la misma edición de la secundaria? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo de la abogada? ¿que es el objetivo de la ¿cuál es el objetivo de la ¿sí? ¿cuál es el objetivo? el beneficio del enfoque individuo, en este caso del proceso electoral, ¿no? ¿Algo más presente? Muchas gracias.